¡Hey! Buenas tardes, aquí VuelanRs ¿Cómo andan? Estoy de vuelta con un nuevo vídeo Y como estoy viendo, yo estoy con un estúpido simulador De batalla en balsa O sea, esto ya es como lo más cósmico Increíble además, los gráficos que tiene este juego Es muy divertido, así que bueno Vamos allá, he jugado muy poco por no decir Prácticamente nada, vais a ver Un poco como es lo que es el juego Tiene hasta un multijugador y se puede jugar con Amigos y demás, o sea que esto tiene pinta de ser Muy guay y visualmente es Super, super chulo. Tenemos Un ejército enemigo, que es este de aquí de color rojo Deberíamos colocar a los Digamos que a los del otro equipo, entonces nosotros Vamos a coger aquí una vista un poco desde arriba, creo yo Vamos a testear simplemente, vamos a colocar Aquí por ejemplo, vale, coloca tus barcos, ¿no? Aquí tenemos una canoa, vale, esto va a ser un poco Nuestro ejército, pero vamos a meter también Bichos en peces, y si cogemos de tripulación De tripulación, peces aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Poner más peces de estos equipados con más gente Imagina, por el momento solamente me dejan poner esto Vamos a colocar más de estos Aquí, que van con un tripulante también Y vamos a colocar un par más con canoa Simplemente, pues bueno, porque tienen que haber de todo Ahí estamos, perfecto, entonces Estamos ya listos, vamos a darle a next Vamos a colocar ahora a los aldeanos Que yo creo que van a ser, a ver, a ver, que podemos colocar Ehm, hombres con lanza Con vallesta aquí, ostras Con cañones, uh, esto es como otro nivel Porque claro, ahora estamos en el agua, es decir, esto ya Esto ya no es lo de antes, vamos a poner a ver si es el mismo barco Ostras, se me ha caído uno, vamos a poner aquí delante De los más cracks Ah, ¿puedo colocar aquí? Ostras, esto es muy guay, eh Esto es muy guay, puedo colocaros aquí, es que es increíble O sea, mirad, mirad como se ve O sea, la diferencia es que no son guays Eh, por cierto, ¿por qué se está girando? Ah, por cierto, si meto la cámara en el agua Y la saco, mirad como se ve Que tontería, pero bueno, a mí me ha hecho bastante ilusión La verdad, que queréis que os diga Eh, si colocamos aquí, vamos a poner la pistola Porque parece como siempre lo más Lo más serio, ¿no? Lo mejor Poner aquí a este tío, uy, 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 que se nos va, se nos va, se nos va Ah, ostras, si no lo coloco en el centro, ¿se me desestabiliza la barca o qué? Vale, chicos, creo que ya estamos Creo que esto va a ser la batalla más lamentable que he hecho jamás En un videojuego, pero bueno ¡Ready! Chum, 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 vamos ¿Qué ha de pasar? Vale, 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 vale Vale, 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 vamos bien, cañones, cañones fuera Vale, 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 bien, 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 bien Bueno, vamos, hemos hundido, wow Vale, mira este, mira este, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, mira, estos no están No están ni oliendo, ojo que son menos piratas ¿Quién queda? ¿No queda nadie más? Increíble Increíble, increíble Vale, creo que ya estamos preparados, hemos jugado una partida A mí me es suficiente, vamos al modo multijugador Ahora se puede jugar, que no creo que hay nadie, la verdad Pero bueno, vamos allá Música Como han decorado todo, eh, o sea Música 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 Vale, chicos, vamos a probar un ejército solamente, eh Con barcos, vale Solamente de barquitos, vamos a echarle una frase detrás, creo yo Para que vean La verdad es que el juego está muy bien pensado y muy currado La verdad, eh, hay que decirlo Vamos a colocar lo más cercano que pueda uno de otros Eh, ¿Puedo colocar más embarcaciones? A ver, un momento Ah, puedo más, puedo más chicos, puedo más Estas, vale, vamos a colocar de estas, estos son los que van a ir primero Que son los que van a morir evidentemente, entre vosotros y yo, que no los oigan ellos Aquí vamos a poner alguno que vaya así Y me van a ir alguno también con pez Aquí atrás, oye, vaya ejercito que estamos haciendo ahora mismo, eh En un momentillo Vamos a colocar aquí una más de estas, y una más de esta Aunque rompe un poco la simetría, pero bueno, creo que hay Mmm, claro, solo podemos utilizar 20 Entonces, vamos a colocar solamente gente con arco ¿Puedo meter a todo el mismo arco? Espérate, espérate O que las manchas se hablan de ser un cebo Aquí, aquí No sé por qué se están moviendo ahora, la verdad Vale, vale, podemos meter más Aquí cabe otro seguro Vale, me quedan tres, aquí cabe otro seguro O sea, aquí no me hagas como que no ¿Qué están haciendo aquí? Vale, vamos, vamos, vamos Se está muriendo, tío Wow Vale, ya empiezo con menos, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Este está aquí un poco de sobrepoblación, la verdad, eh Ojo, 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 ojo Que salen fantasmitas, de verdad, cuando matas a alguien Bueno, bueno, bueno Estoy tirando flechas, oye, increíbles animaciones, eh De verdad, este juego No sé cómo no lo conocía, de verdad, eh Mira, 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 oh Vale, 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 vale Ostras, esta batalla de verdad Mira, 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 mira Solo quedan estos Ostras, están llegando unos flechazos Vale, también os comento que hay pocos vivos de los míos, eh Esto es un poco mano a mano Ah, solo queda este, ¿no? Pues va a pillar en breve, 3, 2, 1, victoria Se huele, se huele, solo queda ese, intenta huir Que cobarde, vaya pirata No eres digno, no eres digno de llevar esta bandera, eh No eres dignísimo, no eres nada digno Tampoco, no, tampoco Tampoco, no pasa nada, no pasa nada Vale, vamos a jugar uno Se me está ocurriendo una cosa bastante guay Vale, vamos a poner a todos en 3 lanchas Y aquí vamos a meter ya, eh, de todos Es decir, si peta una lancha de estas, ha petado Pero esto va a ser un poco así, ¿vale? Entonces vamos a colocar, eh, gente con... Esto no sé lo que es, la verdad Es como un palo, tío Entonces podemos poner a todos, eh Uy, se nos hunde, se nos hunde, se nos hunde Se nos va a hundir, se me va a hundir, se me va a hundir el barco, eh Se me hunde el barco de verdad Pero es que si pongo muchos, eh, la liamos Vale, vale, ah no, le sube para arriba Vamos, 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 vamos Estos que van aquí, que van con un remoto Iba a pegar colleja, no entiendo Wow, 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 tío, que... Ah, estos solo pegan a corta distancia Que derrota más lamentable Wow Vale, chicos, este es el plan, ¿vale? Tenemos, eh, una lancha Eh, bueno, tenemos una balsa, mejor dicho Con, eh, diez canulas delante Que van a hacer un poco de cebo Y aquí vamos a meter, eh, diez arqueros No vuelca esto, ¿no? Aquí creo que cabrán todos Vamos, vamos, vamos la lancha Aquí, aquí es sobrepoblación, eh También os comento, ojo Se acaban de, se acaban de chocar Se acaban de disparar entre ellos Se puede ser tan inútil Ah, no, aquí es una estrategia Dejan los cadáveres abajo, que buena estrategia, claro que sí Eh, creo que están atacando una balsa Vale, ojo, ojo, ojo Pero claro, para estar más hundidos y que no les vean Bueno, bueno, los estrategas del agua, les llaman El hombre inmorto Vaya, vale, chicos, este es el plan Voy a colocar aquí atrás cañones Y delante vamos a colocar a... A estos tíos de aquí, que no sé ya muy bien quiénes son, la verdad Vamos a colocar a estos, a ver Esos que vienen aquí como una especie de... van como una especie de... De verdad No, es que de verdad No entiendo, tío, si lo he colocado perfectamente Van como una... es que no sé con qué van Es como una especie de espada, ¿no? Un... nos parece como un fuego artificial Que alguien me lo diga porque no tengo ni idea De lo que es como un gancho, ¿no? Como que... no sé, muy raro La verdad, pero bueno, vamos a colocar un par más de estos Vamos a vigilar de saber qué hacer en esta partida Y a lo mejor son muy buenos Y nos sirven para las próximas, quién sabe Vamos a colocar aquí, eh... Otro de estos, ¿vale? El objetivo es básicamente que hagan un poco de... así del tuntún Y luego lo peten los cañones, ¿vale? Objetivo cañones, chicos Los cañones son los que lo petan, ¿vale? A ver los cañones porque... Ostras, no sé cómo van a interactuar Espero que no me hundan las barcas del principio ¡OJO! Se han suicidado los de los cañones Se han suicidado... ¡OJO! Se han suicidado... ¡OJO! Ese que está lanzando Bueno, no sé a quien le está lanzando, pero es buenísimo Lanzas, lanzas... Bueno, pero ¿qué lanzas, tío? ¡WOW! ¿Qué lanzas? Estaba... estaba... estaba lanzando ahí En plan espectacular ¡OJO! Hay una embarcación por aquí, por la izquierda Que lo está petando... ¡MIR, MIR, 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 MIR! ¡MIR, MIR, MIR! ¡MIR, MIR! ¡MIR, MIR! ¡MIR, MIR! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que grandes los tíos! Me hace una balsa solamente Y todo gente con... Bueno, a lo mejor una es excesiva Vamos a colocar dos, ¿vale? Siguiente... Los cañones los quitamos, evidentemente Y yo voy a colocar solamente gente con lanzas Que son los mejores del mundo, vale A ver... 1, 2... Vale, que no estén demasiado juntos, que luego pasa lo que pasa Y se pelean entre ellos ¿Vale? Ah, no me quedan más, venga, pues estamos ready, chicos Vale, estos son los mejores Atentos, 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 atentos Mira, 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 mira A tomar por saco... ¡Son dios, macho! ¡Es que hunden barcos! ¡MIR, MIR, 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 MIR! Es que, empleados del Caribe, no sé por qué iban a embarcos Pero ya han venido con lanchas y con estos tíos ¡MIR, MIR, 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 PUM! ¡Son increíbles, macho! ¡MIR, MIR, 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 MIR! ¡MIR, MIR, 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 MIR! ¡De verdad soy fan de este! Ostras, me acaba de morir Soy fan de esto de aquí atrás, que están como un poco pillados Pero ahí va uno que está metándolo a tope Esta embarcación, ¿eh? ¡MIR, MIR, 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 MIR! ¡PUM! Desde su casa está disparando, está disparando desde su casa Y le va a dar Increíble, de verdad, ¿eh? Increíble Increíble Está un poco cobarde, la verdad Está huyendo Y creo que va a encallar, ¿eh? ¡Va a encallar! Nunca he visto a nadie encallar, la verdad, en este juego ¡Ojo! ¿Le está costando a dar al compañero? Vale, pues, choco contra aquí, ¿qué? ¿Vuelca o qué? Bueno, que maneja, maneja él, ¿eh? ¡Maneja, maneja! ¡Uy! ¡Contra la espada y la pared! ¿Por qué he ganado? Es que es bueno, es bueno Pero bueno, chicos, creo que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya encantado, la verdad me parece un juego súper divertido y a ver si convenzco a alguien para jugar Si veo que, eh, digamos que tiene mucho apoyo al vídeo pues, eh, trae otro vídeo más de este juego Pero tiene mucho potencial, es lo que veo yo Así que si os ha gustado, agradezco que lo votáis, como os digo Y nos vemos en la próxima, un saludo a todos Y adiós